La mujer se salió llorando La mujer se ha ido llorando Lo escuchamos mejor ¿Para qué no lo levantamos? ¿A qué uno va a andar levantado? Ni siquiera, adiós No, hermano, no escuché nada O sea, escuché una bullita ahí Pero no, como uno no tiene nada que ver en nada Entonces, la verdad es que no supe, estaba bien dormido Y en este caso dicen que a este chaval Escuché que le hallaron droga uno Y lo otro, ¿qué era el terror de este barrio? Dice la gente. Eso es lo que yo sé. Lo que está hablando es respecto a la muerte de la niña, porque siempre la tomaba como mampara. Porque ya con estas cuatro ocasiones, la policía había actuado para querer lo capturando. Y siempre la agarraba a la niña y la policía no actuaba. Pues hoy, lamentablemente, la policía actuó y pereció la niña. Eso es lo que la gente habla, ¿me entiendes? Los vecinos, que algunos no están de acuerdo, algunos están de acuerdo.